En Monterrey, paga tu predial y asegura tu casa. Paga antes del 5 de febrero y recibe 15% de descuento en el impuesto predial anual. Además, los primeros 200.000 contribuyentes con predio de uso habitacional aseguran su casa por un año. Aprovecha y paga hoy en la delegación más cercana o en www.monterrey.gov.mx Monterrey, la gran ciudad. Monterrey, la gran ciudad.